¡Suscríbete al canal! 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 a durar enojada tres horas. ¿Y cuánto dura esta cosa? Cuatro horas. O sea, que tengo una hora para... ¡Qué tristeza! A ver. Poner caras rachiosas. Pues yo aunque sea, a ver si... A ver, provocar. No. ¿En serio? ¿Estás peleando con él? Ah, no. Estaba haciendo... Vamos a continuar. Pues ya que podemos... Aunque sea... No, no. Primero hay que cumplir con los seis sesos. Así que... Con los diez, perdón. No, no. No, no vas a asustar a nadie. No le vas a hacer ninguna maldad. No. Vamos a hacer otras cosas hasta que se le pase el enojo. Regañar. ¿Cómo vas a regañarlo? Sí somos novios ya, ¿verdad? Sí, ya somos novios. En el capítulo pasado lo hicimos. A ver. Promocionar causa. Vamos a promocionarla. Ya que... Pues ya que... ¿Qué? ¿Es un chiste romántico? ¿O qué onda? Otro abrazo. Pues ya que... Ocho, nueve, diez. Ok, ahí está. Y luego, pues, vámonos a lo que sé hacer aquí. Y caminar a... Espérenme, espérenme. Es que estoy tratando de ver dónde hago algo. Caminar, caminar. Ir en bici, bici, bici. Hacer flotis. Más opciones. Hacer muchas cosculturas de arena. Pero es que no dice que con. Solo sola. En serio, estás enojada, Rubén. He escuchado los apasionados comentarios de Rubí. Y ya, no sé qué más dijo. Bueno, pues vamos a que sea a nadar. Nadar aquí. A nadar aquí en grupo. Nadar aquí con. Pues vamos, ya que... A ver si con el agua fría se te quita la enojona. Ahora veo por qué el maldito... El maldito reto. No vamos a poder hacer nada con esta mujer si es así la enojona. ¿A qué horas voy a enamorar a los chicos si no voy a poder tener interacciones románticas? Rayos. En serio. Mira la otra cobarde. En vez de aventarse. A ver, vamos a ver. Salpicar. Vamos a salpicar. ¿Es tan rojo esto? ¿Por qué? A ver. Siempre que quiero que elijo salpicar, no lo hago porque primero los pongo que se pongan a nadar. ¿Dónde se fue? El mar se ha tragado a Rubé. Ah, ya está. Ay, Dios mío Rubén, ven acá. A ver, vamos a ver. Salpicar. ¿Cuánto te falta para que se te baje esto? Dos horas. No, 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 no. Más horrible no pudo estar la cita. Bueno, que por lo menos no se están peleando. Así que bueno. Pues es que no sé ni qué decirle. Yo venía lista para la acción, pero pues... Con Rubía sí. Tener conversaciones profundas con tu cita. Una conversación profunda. A ver, vamos a ver. No hay más opciones. Contar, contar, confesar. ¿Dónde está la conversación? Es que estoy ciega y lo leo a medias. Ah, preguntar, pedir. En serio, vas aburrido de tener una conversación. Pregunta. Sí, súper aburrida tú. ¿Qué? ¿Ya se te pasó o todavía no? No, todavía no puedo. 50 minutazos para poder romancear con este hombre. Oh, no, ya puedo. Besar en el agua. Oh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Besito en el agua, besito en el agua. A ver, yo quiero ver, yo quiero ver. Bésalo. Hacer que ambos sims se pongan coquetos. Olvídalo. No. ¿Otra vez, Ruby? ¿Saben que tengo el internet conectado? A ver, espérenme tantito. Ok, ahora sí. No, 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 Ruby, no. Ay, Ruby, ¿en serio? ¿Dar un beso furioso? A ver, yo quiero ver eso, yo quiero ver eso. Pues ya qué. Besen el maldito beso furioso. Y a ver, imagínate. Así. A ver, o beso con cachetada. ¿Cómo es el beso furioso? No te escondes, Rubén. Ven acá que Ruby te va a dar un beso furioso. Ruby, no estés enojada. Ay, no, no, no. En serio, esto sí que me va a hacer la vida imposible. A ver, ya se le va a acabar lo de furiosa, pero de todos modos quiero ver el beso furioso. Dale el beso furioso. ¿En serio? ¿En serio? Yo pensé que iba a ser una interacción más chida. Ay, elogios... No, 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 elogios afcaste. Tener una conversación profunda. Bueno, pues otra vez lo de la conversación profunda, pues ya qué. Ah, ¿dónde está? Tener una conversación profunda. Pues ya qué, dale. Es que en serio. Sí, pues sí, yo también estaría aburrido, pobrecito. Yo también estaría aburrida. La verdad que sí. Esto es un caos. Esto es un caos. No puedo ni siquiera besarlo. A ver, a ver, a ver. Sí, está aburrido, ya sé. Bésalo, bésalo. Bésalo. Ahora tenemos que hacer que se pongan románticos los dos. Besar la mejilla. Vamos a intentar poner los románticos antes de que se acabe el tiempo, que creo que sí lo voy a lograr. Coger de las manos. No, 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 no. Confesar, ligar, hacer, hacer un... Lanzar un beso. Vamos a lanzarle un beso, loco. Acariciar mejilla. Vamos a acariciarle la mejilla. Bien coqueta, Rubí. En serio, qué batalladera, eh. Ligar. Ay, tienes hambre, corazón, de mi vida y de mi amor. Ay, 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 ay. Ahorita te... Ahorita cocinamos. A ver, vamos a hacer la parrilla. Hamburguesas vegetarianas. Dale. Sí, sí, sí. Besar a tu cita. Espérate, no. Lo siento, Rubén. Te vas a morir de hambre en esta cita. En esta cita no hubo nada de eso. Necesitamos besarte. Beso, beso, beso. Ay, ¿por qué se cancela la interacción? Ya, dale, queso. Ya, no se puede. ¡Rayas! Ah, en serio. Ok, tienes hambre. Te doy comida. A ver. ¿Qué pasó aquí? ¿En serio? No tengo nada. ¿Cómo que está lleno? Pasar a la parrilla. Ahí está. Hamburguesas vegetarianas, dijimos, ¿verdad? Bueno, pues hamburguesas vegetarianas serán. Ya, 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 ya. Ya se pusieron coquetos los dos, creo que sí. Sí, ya están coquetos. Ah, sí, ya está. Besos. ¿Qué horror con esto? ¿En serio? ¿En serio que está difícil? Como Rubén es súper enojona. Como Rubén es súper enojona, pues... ¿Por qué está así de lento mi juego? No entiendo. ¿Esto pasó desde la última actualización? No, es que es en serio. Cada vez que actualizamos se pone peor esto. Ya es imposible jugar bien con los Sims. Bueno, pues vamos a hacerle hamburguesas vegetarianas a Rubén. A ver si no se... No se puede ir. Si estamos en cita, no se puede ir hasta que se acabe la cita. Así que está bien. Esperemos que alcance a comer, aunque sea. Qué curiosa se ve. Parece huevo con tomate y cebolla. Necesito conocer más chicos. Se me hace que ahorita en la noche nos vamos a ir por ahí de... Bueno, será en el siguiente capítulo. Ay, todo quiero ser en el siguiente capítulo. Sí, vénganse a comer todo el mundo. Ya que... Servirte una ración. Pues tú también... ¿Cómo andas? Con sueño y con hambre. Bueno, pues sí. Rubí va a comer, va a comer, a comer. No, en serio. Es que esto está más lento que... Horrible, horrible. Mira. Ay, no, qué pena chicos. Disculpen, eh. Pero... No sé por qué está así de lento. Pero bueno. Ahora, ¿por qué estás con el rojo? ¿Sabes qué? Está bien. El diamantito rojo, el plumbos rojo, te queda perfecto. Ya se me fue el galán. Mira, el que se estaba muriendo de hambre. ¿Ya lo vieron? Ya lo vieron. Allá anda. Ja. Chicos, hay que empezar a ver con quién voy a embarazar... De quién voy a embarazar a Rubí. ¿Ok? Una cita legendaria. Hay algo especial en el... En el inventario de tu unidad doméstica para mantenerla en el recuerdo. Muy bien. Bueno, pues ya comí, ya bebí, ya me puedo ir de aquí. Vámonos a la fregada de aquí. Maldita. Espérate, ¿no me puedo llevar las hamburguesas? Sí, sí me las puedo llevar, que son mías. Vámonos. Sí, mija. Yo sé que tienes sueño. Yo sé. Ok, chicos, pues ya llegamos a casa y tuve que... En serio, no entiendo. Tuve que reiniciar el juego porque cuando salí del solar ya no me daba la opción de entrar a casa. Y pues tuve que cerrar el juego y volver. Y pues me apareció Rubí con esto así. No entiendo, no entiendo. También le pongo que vayamos a casa, pero... A ver, ¿ya llegaste? Ok, perfecto. Ok. ¿Dónde están mis gatos? ¿Dónde están mis gatos? ¿En serio? ¿Se regresó todo o qué onda? Ay, en serio, ¿cómo se está batallando aquí? A ver, ¿dónde está la unidad doméstica? Vamos a ver si están los gatos de vuelta. Ay, yo quiero mis gatos. ¿Dónde están? ¿Por qué me los quitaron? Y luego el plato sí está lleno. Entonces, ¿por qué no están mis gatos? Ay, 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 ya no están. ¡Ah! No, 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 no. Esto se llama trampa. ¿Saben qué? Espérenme. Esto lo voy a arreglar. Veinte minutos después. Ahí está, guardado. Ahora sí, entrando a casa. No, es que las cosas como son. No entiendo por qué está fallando ahorita que cierre... Ay, Dios mío, se me atoró mi zapato. Ay, se me atoró mi zapato. ¿Ahorita que...? ¿Dónde están? Ahorita que... ¿Ya se me olvidó? Se me fue el avión. Insisto en que las luces todavía no le atino a cuál luz está mejor. Esa está muy amarilla. Esa está muy blanca. Dejo esa. Ay, Dios mío. Qué calor hace con esto. Rubí, corre por tu vida. Que te va a caer un rayo, por favor. ¡Ah! ¡Ah! Espérate, no corras. Espérate. Espérate. No, espérate. Chicos, aquí tenemos el nuevo galán de Rubí. ¡Oh, por Dios! Quejarse. Conocer. Conocer mejor. A ver, a ver, a ver. Espérate, Rubí. No te vayas. La lluvia no... Solo moja. La lluvia solo moja. No pasa nada. Ve con él. Ve con él. ¡Oh, por Dios! ¡Un alienígena! ¿Qué tal si en la siguiente descendencia pueda ser alienígena? ¡Cristo! ¡Pero qué manera de saludar! ¿Qué es esto? ¡Hola! Guaperrimo. ¿Cómo estás? ¡Alegre! A ver, vamos a ver. ¡Qué voz tan robótica! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No saben qué... ¡Ay, ya dejó de llover! ¡Perfecto! Bueno. Bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a ver. Vamos a ver más opciones. Hacer regalo, no. Ah, compartir, cortar, cotillar. Bueno, pues vamos a cotillar con él. ¡Chicos! Decidan ustedes el hijo de Rubí. Tenemos que conocer mucha gente. Tenemos que conocer a muchos hombres. ¿Quieren que sea de Rubén? Que es su primer novio hasta ahorita. Es el único novio que ha tenido. Ok, ya me abandonó. Vámonos. O quieren que tenga algún tipo de raza. Que sea Tritón o Sirena. Que sea brujo. O que sea alienígena. Ustedes deciden. Ustedes deciden. Y ustedes escogen. Y pues ustedes me dicen. Déjenmelo en los comentarios. ¿Qué quieren que de Rubíe? ¿Eh? ¿Qué quieren que pase? ¿Si se embaraza rápido? ¿Si no? ¿Qué onda? Así que bueno. Pues ya me voy a despedir. Después de tanto desastre. ¿Cómo andamos con esto? Pues ya cumplimos. Mira. Mira. ¿Están viendo? No tengo la cita registrada. Trágame tierra. Trágame maldita tierra. Bueno. Voy a hacer la cita otra vez. Tras cámaras. Y bueno. Pues ustedes decidan. Si humano, alienígena, tritón o sirena, mago, vampiro. No, vampiro ya no. Ya jugamos con vampiros. Y o si quieren que sea el hijo de Rubén. O nos esperamos a conocer más chicos. Así que bueno. Ya me despido. Muchas gracias por verme. No olviden suscribirse. Prendan la campanita. Notificaciones. Compartan mis videos. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.